Estamos en agosto, el octavo mes del año. ¿Pero sabías que el origen del nombre de este mes recae en el nombre de un personaje de la Antigua Roma? Y así como este, cada mes tiene un nombre con un origen distinto, por eso esta semana la Máquina de la Historia presenta El origen de los nombres de los meses del año. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. El origen del mundo de los nombres de los nombres de los nombres de los nombres han sido en la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Aguanta por los nombres! ¡Suscríbete al canal! Así como todo en la vida, la simbología y la etimología son muy importantes, sobre todo en aquellos aspectos que pueden ser de lo más comunes o que a veces pasan desapercibidos. Muchas de nuestras costumbres, hablando de toda la humanidad, provienen de aspectos de la antigüedad, adaptados por supuesto a una realidad y momentos específicos. Tal es el caso de nuestro calendario, llamado Gregoriano en honor al Papa Gregorio XIII, quien en 1582 estableció como oficial este calendario, siendo España una de las primeras naciones en adoptarlo. En cuanto al mes de enero, eso tiene que ver mucho con el calendario anterior, la mayoría de los meses de hecho. Ese calendario era el calendario Juliano, nombre que analizaremos más adelante, y este calendario era, si no el calendario solar egipcio, primero en establecer de manera oficial un año de 365.25 días. Al ser conquistados por los romanos, los egipcios aportaron su calendario a los romanos, quienes nombraron el primer mes como Iannuarius, en honor al dios romano Jano. En la mitología romana, Jano era la deidad de los comienzos y los finales, también llamado como el dios de la doble cara, y que usualmente se le representa con una cabeza de dos rostros, una viendo hacia el frente y otra hacia atrás. Su connotación se refiere a una pausa de reflexión, entre mirar al pasado y ver al futuro, del año nuevo que comienza. Febrero Febrero tiene una etimología un tanto fuera de lo usual, ya que representa tanto las cosas buenas como las malas. El nombre está relacionado con la diosa esposa de Jano, la diosa Juno, era para los griegos. Sin embargo, el nombre de Febrero tiene un origen por debajo de la diosa. Los antiguos romanos, así como sus antepasados, relacionaban esta época del año con la purificación y los nuevos comienzos, algo así como lo que los mexicanos llamamos borrón y cuenta nueva. Es decir, era la época de la purificación y la expiación, por lo que a mediados de este mes, se realizaba un festival con ofrendas variadas para generar la expiación, de modo que así se podía volver a comenzar con las cosas inconclusas o emprender nuevos proyectos, llamando así Febralis, apodo de la diosa Juno, que quiere decir la que expía, la que purifica. No obstante, Febrero también proviene de la celebración de las Lupercales, o fiesta de la Feralia, una festividad pagana que protegía de los lobos. Y era el momento de pedir por la fertilidad en el matrimonio. Febralis viene de fertilidad, pero también significa funesto o fúnebre, ya que en este mes también se rendía tributo a los ya fallecidos. Marzo Marzo es el mes de la guerra, dado que el nombre deriva del latín Martius, relativo al dios romano de la guerra Marte, Ares en la mitología griega. Si bien, su origen tiene connotaciones bélicas, esto tenía una razón importante, dado que como ya vimos en Febrero, era el mes de las expiaciones y los nuevos comienzos, era natural que en Marzo se comenzara con las campañas militares. Sin embargo, esto tiene más una razón práctica que religiosa, y es que, como sabemos en Marzo, inicia la primavera en el hemisferio norte del planeta, por lo que era el momento idóneo para iniciar campañas, dado que eso daría un margen de varios meses antes de la llegada del invierno, y por esta razón encontramos en Marzo como el mes de la guerra. Abril Al igual que actualmente se conoce a Febrero como el mes del amor, los romanos también tenían el suyo, y ese era el mes de Abril. Tomado del latín Aprilis, que a su vez era tomado del griego Afro, que era la contracción de Afrodita, diosa del amor y la belleza, Venus para los romanos, Abril simbolizaba un renacer para los romanos, puesto que Abril es el mes en que las flores generalmente florecen, ya que el latín Aperire quiere decir apertura, que es también una connotación hacia la etimología del mes de Abril. Asimismo, la fragancia de las flores, relacionada con la diosa Venus, tenía mucho que ver con los llamados afrodisiacos, aromas que producen la atracción física y sexual según las ciencias biológicas. Por tanto, el mes de Abril era el mes ideal para que los jóvenes declarasen su amor a las doncellas, quienes anhelaban que el hombre de sus sueños les regalase una flor en ese mes para enmarcar su amor. Mayo Si alguna vez te has preguntado por qué en mayo se celebra a las madres en varias culturas, esta explicación te dará la respuesta que estabas buscando. Pues mayo proviene del latín Maius, en honor a la diosa Maya, la diosa buena o Bonadea, como también era llamada. Maya era la hija mayor de Atlas, el gigante que sostiene al mundo. Asimismo, Maya es la mayor de las diosas conocidas como Pleiades, y el culto a la diosa se remonta a la época grecorromana, en la que en el mes de mayo se realizaba una ceremonia exclusiva para las mujeres. En la que incluso los animales machos estaban prohibidos. La Bonadea Maya estaba asociada con la maternidad y la fertilidad, por lo que normalmente en este mes se rendía tributo a las madres, ya que son el símbolo de la fertilidad terrenal, y por tanto, mayo siempre ha sido el mes para celebrar a mamá. Junio El mes de los jóvenes y el segundo mes dedicado a la diosa Juno, o Hera para los romanos, ya que junio proviene del indoeuropeo Jeu, que quiere decir joven o junior. También es el mes de los niños, ya que como sabemos, junior es referente a una persona más joven emparentada con alguien mayor, generalmente el padre, que a su vez significa joven. Y es que junio es uno de los meses en los que más niños nacen, y esto no es algo nuevo. Sin embargo, el motivo por el cual se consagra a Hera el mes de junio es más por la cuestión marital, pues como ya hemos referenciado, Juno era una diosa relacionada con los matrimonios, y por tanto, era un mes para rendirle tributo o contraer matrimonio, para tener buena fortuna en la vida marital. Asimismo, Juno también era la diosa protectora del noviazgo, el embarazo, el parto, el hogar y la familia. Julio Este es el primer mes cuyo nombre no es de una deidad, sino que está dedicada a un hombre. Resulta que el calendario juliano, anterior al gregoriano, tenía un desfase anual de seis horas, por lo que constantemente tenían que hacerse adecuaciones a este, por lo que el gobernante romano, Julio César, con ayuda del astrónomo Susígenes de Alejandría, determinaron que cada cuatro años el mes de febrero tuviese 29 días en vez de 28, y así sostener el desfase de seis horas anuales que le hacían falta al año. Así nacieron los años bisiestos, comenzando a aplicarse la norma en el año 46 antes de nuestra era. Dos años después, Marco Antonio solicitó ante el Senado que el mes llamado Quintilis fuese llamado Julius, en honor a Julio César, y comenzó a aplicarse desde el 44 antes de nuestra era. Llegamos al mes por el que se hizo este video, y aprovechamos para sugerirte que te suscribas y compartas nuestros videos para que hayan más viajeros en la máquina de la historia. Agosto es otro de los meses con el nombre de un hombre, específicamente, el que es considerado el primer emperador romano, César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, a quien se le atribuye el inicio de la era más gloriosa del imperio romano. César Augusto murió el 19 de agosto del año 14 antes de nuestra era, y debido a su gran labor, así como su largo gobierno de cuatro décadas, se estableció que a partir del 23 antes de nuestra era, el mes llamado Sixtilis fuese llamado Augustus, en honor a César Augusto. Déjanos saber si te interesaría saber más sobre estos personajes de la antigua Roma. Como dato curioso, César Augusto fue un emperador más importante que incluso su predecesor, Julio César, por lo que el mes de julio no podía ser superior al mes de agosto, por lo que para darle superioridad a agosto, se le sustrajo a febrero un día, que en ese entonces tenía 29 días en año normal y 30 en bisiesto, quedando así el mes de febrero con 28 días, Julio con 30 y Agosto con 31. Septiembre septiembre viene del latín september, que quiere decir séptimo mes o siete meses. Y te preguntarás ¿por qué? Dado que septiembre es el noveno mes del año, sin embargo, en el calendario juliano está establecido como el séptimo mes, a la adaptación al calendario gregoriano. El uso y costumbre de la palabra septiembre hizo que se quedara con la misma para la designación del mes. Este desfase o interferencias se debe a que en la antigüedad los meses se regían por varias cuestiones y había varios calendarios, el solar, el religioso y el lunar, aunque en otras culturas podía haber más calendarios. Y el calendario romano estaba más relacionado con el calendario lunar y esa es la razón por la que septiembre era el séptimo mes del calendario. Octubre En cuanto a octubre pasa lo mismo, dado que el latín october quiere decir octavo, dentro del calendario juliano, por supuesto. Sin embargo, en algunas culturas octubre era llamado también pomona por la diosa pomona de la cosecha, una festividad de finales de octubre y cuya celebración había iniciado con la feralis de febrero, en la cual se cosechaban los frutos de la siembra anual. Sin embargo, el uso de pomona como designación del mes no estaba muy bien establecido por la mayor parte de las culturas indoeuropeas, por lo que con el tiempo se dejó de establecer a octubre como pomona y se lo dejó en octubre, octavo mes del año juliano y décimo del gregoriano. Curiosamente, la festividad de la pomona está estrechamente relacionada con el Halloween y el Día de Muertos. Aquí te dejamos un video al respecto por si quieres saber más. Noviembre Noviembre, al igual que en los casos de septiembre y octubre, desciende del latín november, que se traduce como noveno mes. No podemos culpar a los romanos por no dar nuevos nombres a los meses, dada la complejidad que tenían para poder designar el tiempo, teniendo en cuenta que nuestro calendario viene funcionando desde hace 2068 años y antes de esto era muy difícil medir los calendarios, además de que cada cultura y o nación lo medía de manera distinta, por lo que simplemente poner un número a cada mes era más fácil que darle un nombre en concreto. Cuéntanos en los comentarios qué nombre le pondrías a los meses del año y escríbenos en qué mes naciste. Diciembre Finalmente, el último mes del año. Diciembre, que proviene del latín december, que quiere decir décimo mes, era considerado tanto en el calendario juliano como en otros calendarios como el último mes del año, dado que la mayoría de los calendarios tenían solo diez meses. Sin embargo, esto fue adoptado por el calendario gregoriano y adaptado por la iglesia católica para hacer coincidir con las Saturnales, una fiesta pagana que caía el 25 de diciembre. Así es, el mismo día que la navidad. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! De modo que el año terminara con la natividad y así se convirtiera en uno de los meses más importantes del año litúrgico. Así es como se dio nombre a los doce meses del año. Como puedes ver, cada mes tiene muchas cosas por sí mismas que sería imposible abordarlas todas en un solo video. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría que dedicáramos un video a los acontecimientos más importantes de cada mes o sugiérenos cualquier tema que quieras saber de la historia del mundo o de tu país. Nos agradará mucho saber tus opiniones y sugerencias, pero por ahora deberemos dejar esos asuntos para un próximo video. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video anterior fue Si Laika fue el primer ser vivo enviado por Rusia al espacio, ¿cuál fue el primer ser vivo enviado por Estados Unidos al espacio? Ham era el nombre de un chimpancé entrenado por la NASA para hacer un vuelo orbital del proyecto Mercury que tenía la finalidad de saber que experimentaría un ser humano al estar en las mismas condiciones. Ham no solamente completó la misión con éxito, sino que supo obedecer indicaciones en la cápsula. Asimismo, Ham también se convirtió en el primer ser vivo en volar al espacio y sobrevivir, dado que Laika, la perrita rusa, no sobrevivió a su reingreso a la Tierra. La pregunta de esta ocasión es ¿Por qué la semana tiene siete días? Te agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindas, ya que gracias al apoyo de todos ustedes nos estamos acercando a la marca de los 3.000 suscriptores. Y vamos por más. Pronto empezarán a ver sorpresas en nuestra comunidad. También te invitamos a que visites nuestros canales secundarios, Museando por la Ciudad, un canal dedicado a conocer México y el librero de Kerberos, canal con historias interesantes y misteriosas. Suscríbete a estos canales, los enlaces se encuentran en la descripción del video. Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Por cuestiones de tiempo y trabajo, no hemos podido ser muy constantes en la subida de videos, pero haremos lo posible por tener un video nuevo al menos cada 15 días. Te agradecemos la paciencia y el apoyo que nos brindas. Cada vez somos más a bordo de la Máquina de la Historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la Máquina de la Historia. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!